La triatlita larense Marian Rojas, clasificada al Campeonato del Mundo Ironman 2023, que se realizará en Finlandia durante el mes de agosto, resaltó que se encuentra preparándose para lo que será su participación en esta cita mundial. Todo esto lleva a una preparación previa, hay unos eventos en los cuales voy a acudir. Eso es una preparación previa para todo lo que viene y próximamente la invitación también para todos los guaros y para el público en general, la carrera de los 10 kilómetros del Colegio Río Claro, que son los eventos que están en agenda para en agosto partir a hacer mi participación allá en Finlandia con bastante entusiasmo. Rojas, quien se consagró campeona nacional del triatlón, comentó que todos los eventos en los que ha participado este año suman para lo que es su participación en el Ironman. Anterior a todo esto, empecé con la preparación al Maratón CAF, 42 kilómetros, súper bien, me salieron súper chéveres y luego hice una serie de triatlones. Uno de ellos fue el de la batalla del lago de Maracaibo, que fue en Puerto Cabello, en la base naval. Obtuve el primer lugar general, un evento hermoso, bellísimo, organizado por la gente de Trimaster. Y luego hice la válida de la Federación de Triatlón Nacional, donde obtuve el primer lugar en mi categoría, campeona nacional de triatlón. Bueno, es una preparación retadora, porque primera vez que voy a hacer un fondo tan largo de ciclismo y al día siguiente culminar con 21 kilómetros de carrera. Además de ser un momento de poner a prueba mi resiliencia y mi preparación y ese enfoque, todos los pasos son necesarios y todos los eventos hay que aprovecharlos al máximo, los eventos que se hagan en el Estado, los eventos que se hagan aquí en el país. Para finalizar, destacó que se encuentra en la búsqueda del respaldo de la empresa privada y los entes públicos para que la apoyen como representante de Venezuela al otro lado del mundo. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero.